Jejeje, la mejor barbacoa de la región, sin lugar a duda, la de Don Eloy y Coquita. Por su sabor, su trato siempre amable, es la mejor. Y con sus especialidades, el cabrito, las quesadillas, los exquisitos sopes característicos de la región. Todo esto acompañado por un consomé y para tomar café de olla, jugo de naranja o si lo prefieres, una coca bien fría. Recuerda, estamos ubicados en el libramiento Ezequiel Montes de Quiscapan. Tú ya nos conoces, la mejor barbacoa de la región, solo con Eloy y Coquita.